El director de proyectos básicos, Surizada y Valencia Rojas, dijo que el gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal del Agua, SEA, abandonó la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, a pesar de que se tenía que concluir en este año. Está parada. Hasta donde yo tengo entendido, se hizo un convenio o un contrato con la empresa que la estaba construyendo y se etiquetó un recurso de 27 millones, nos estuvimos tocando puertas hasta que etiquetaron ese recurso, pero desconozco por qué está parada. La de esa planta la reactivaron, si no me equivoco, como por mayo y trabajaron hasta como por agosto, yo creo. Actualmente, la planta está en un 80% de avances tanto técnicos como físicos. Sin embargo, el director desconoce con exactitud en qué situación se encuentra esta obra. De conocimiento, la planta se encuentra al 80%, avance técnico, físico, técnico. Se tenía que entregar esa planta el 31 de diciembre de este año operando, por el compromiso, la prórroga que se hizo, pero considerando que eso es un proyecto de llave en mano y lo lleva el gobierno del estado, desconozco por qué no le dio seguimiento al SEA. Inclusive yo he tenido el contacto directo con el arquitecto Alan Córdoba y el último correo que le envié le pido de la manera más atenta que me informe cuál es el estatus para que yo pueda reportarlo a CENEA México, pero no estoy dando respuesta. Fue en el triñenio de Gustavo Pacheco Villaseñor cuando se colocó la primera piedra en el año 2008 y en ese entonces anunciaron que el costo de esta sería de 55.474.826 pesos, en beneficio de 113.333 habitantes. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.